Música 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 Bello junto al mar, una ventura Todas las aspiraciones con la misma cura Eres fuerte, precioso, disfrutado por el mar Eres fuerte, precioso, disfrutado por el mar Mañana es nuestra mesa, mi ciudad no cuenta Mañana es nuestra mesa, mi ciudad no cuenta La solita está lleno de un poblado Mi vida su linda cielo y lleno aliviado La solita está lleno de un poblado Mi vida su linda cielo y lleno aliviado Las olas de enseñantes vienen y te vengan Y vamos a ver, vuelve mi salera Y vamos a ver, vuelve mi salera Vuelve mi salera, vuelve mi salera Vuelve mi salera, vuelve mi salera Vuelve mi salera